pues dicen que rectificar es de sabios y yo voy a rectificar a ver hace un tiempo pues comenté también hice una reseña diciendo que pues no no me acababa de gustar pues esta aventura que se me hacía aburrida que no tenía ganas de continuar pues ahora no sé es como la cerveza la cerveza es amarga vale y no sé si recordáis todo el mundo cuando la empieza probando por primera vez pues tiene ese toque amargo y al final a base de probarla alguna vez pues te acaba gustando pues con este con esta aventura pues pasa lo mismo al principio me costó y ahora me está encantando la explicación pues porque necesita su tiempo necesita su como digamos su maduración y la maduración que es pues que es es un mundo tan tan vasto que tiene tantas posibilidades tienes tantas opciones que necesitas tu tiempo o sea no puedes empezar esta aventura y como que ya pues bueno pues ya lo tienes todo ya sabes todo cómo hacerlo no es diferente estoy descubriendo que me están encantando por ejemplo explorado pues dos o tres sistemas más y vales es todo lo mismo pero me gusta no sé por qué me gusta me lo paso bien voy descubriendo pues paisajes nuevos pues cuando maneras de encontrar los recursos de los rasgos los animales la fauna a veces luchando coges mucha experiencia y bueno como podéis ver aquí ya estoy en el nivel 31 y a punto del 32 he mejorado muchísimos pues estos los las habilidades y también hay mucho hay muchísimas para mejorar es una es una pasada esto no te lo acabas pues como decía es es una aventura muy larga pero que muy larga y y con las aventuras tan largas es difícil que desde un principio sea absorbente y sea maravilloso y todo no es imposible mantener esa esa ese nivel ese nivel tan alto que tienen que tienen otras aventuras que oye que de son aventuras más cortas pero de principio a fin pues son muy intensas pues éste no es tanto este va increchendo estaba y es lo que me ha pasado a mí y no estoy para nada no estoy fingiendo nada o sea es que me apetece ahora me apetece o sea hace unos meses no me apetecía es lo curioso no me apetecía nada m y ahora me apetece pues bueno pues nada simplemente quería pues rectificar y decir por lo que siento ahora pues nada continuamos con las facciones y en este caso bueno lo enseño primero que siempre voy en enseñar facción y ya estoy en Ryujin Industries y ya tengo que hablar con la con la que en breve será despedida de esta empresa quinto quinto se vale por fin podemos proceder si podemos proceder uff estado estado de viaje todo está listo bien va siendo hora de cambiar de ritmo vaya tu próximo encargo requiere algo más de discreción por dos razones una es que vas a interactuar con ejecutivos de alto nivel y la otra es que también estarás en el astral lounge de neón porque es tan importante el astral lounge si aún no has oído hablar de benjamin bayou te conviene ponerte al día lleva la batuta en neón y está metido en todo lo importante también en ryujin la torre de comercio es su ojito derecho su alma el astral lounge si montas un numerito o haces algo perjudicial te garantizo que tomará represalias o que el astral astral lounge suena bien ya imaginaba que te interesaría nuestros técnicos no han logrado anticiparse a un posible trato entre infiniti ltd y quantum synergies tu misión es evitar que dicho trato se cierre muy bien bueno informe sobre estas empresas infiniti ltd me interesa a competir con nosotros compartimos varios mercados a excepción del naval y el de los neuroamplificadores quantum synergies se especializa en software de navegación al ser tan limitada su gama de productos no la consideramos un rival de peso si ambas entidades van a pactar una colaboración es probable que infinity busque dar sus primeros pasos en el ámbito naval lo cual nos gustaría demorar todo lo posible ok parece que se que parece que deberían despedir a alguien bueno ya nos hemos encargado de eso tú solo te tienes que preocupar de tu misión ok hablarás con la directora ejecutiva de quantum synergies zola adisa y con arthur cruz sugerente financiero te procuraré el expediente detallado de ambos léelos con detenimiento para saber cómo tratar con ellos ok memorizaré cada frase que la excepción para no meter la pata entendido leer creo que me las apañaré me hace un resumen de va memorizar de cada frase evita que parezca que te han escrito lo que dices la representante de infinity ltd es nina hart te facilitaré también una versión alterada de su presentación para que la intercambies con la original te muestras tocado varias cifras para generar confusión a lo largo de la reunión parece que esa reunión será un caos si cambiamos la presentación parecerá incompetente como os la apañasteis para conseguir la presentación tuvimos suerte nina se la llevó a casa para aplicar cambios de última hora y la guardó en su dispositivo de almacenamiento personal pudimos acceder a él por supuesto así que creamos una copia con cifras distintas y la pasamos a una tabula de infinity ltd no tenemos plena certeza de que ella utilice una tabula de infinity ltd pero nos arriesgaremos ok y como puedo acceder para cambiar la presentación de nina si no la lleva encima estará en la suite que ha reservado como hay guardias patrullando creerá que se encuentra buen recaudo si no logras hacerte con la llave ni forzar la puerta por tu cuenta prueba suerte con bun morgan el gerente a bun le gustan los créditos no sé si me explico si te explicas si ha cambiado la presentación infinity parecerá incompetente correcto y esa incompetencia bastará para que se replanteen si cerrar el trato por último me gustaría que te vistieras para la ocasión así que me he tomado la libertad de encargarte un atuendo acorde muy bien discreción absoluta no quiero ir asesinato en el astral lounge en las noticias de la nsc estamos bueno me hicimos dar los trajes porque tengo que vestirme por lo que sean tontes estas dos preguntas son tontas la única noticia que oirás es que el acuerdo fracasó estrepitosamente ese aplomo está bien pero tampoco te confíes demasiado y recuerda que tonito de incidentes eso decir yo vale vale aquí tengo diferentes mensajes que es enseguida se van vamos a ver si tengo una el atuendo este hostia pues a mí me gusta más este no sé qué quiero que os diga voy a quitarme voy a quitarme esto de la de las manos a mí me gusta más este pero bueno pero bastante más que yo con este voy encantado pero bueno vamos a vamos a alcanzarnos este muy bien ahora que te parece vale pues nada continuamos en cuanto llegue al lugar de destino hasta ahora ya bueno pues ya estamos aquí en frente astral lounge y ahora quiero aprovechar para hacer una matización con respecto a lo que comenté al principio pues es que también hace falta mucho tiempo si tienes tiempo y paciencia esta aventura puede resultar maravillosa había habido muchos casos de gente que ha opinado lo mismo y gente que ha opinado contrario quizás no no ha dedicado ni el tiempo ni ha tenido la paciencia necesaria wow y esto cada vez se pone mejor wow donde estoy y la música buena vamos a ir venga la ley hoy hay que baila mejor pero te monto voy a ver primero esto segundo hombre baila baila bien baila bien pero dan un poco de cosas que son chicas supongo verdad bueno estás aquí muy aburrido verdad cuidado hola 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 a ver este que hace aquí pegándose con alguien vale cuesta misiles tienes hueco para alguien más en tu tripulación no tú no vamos seguimos bueno por aquí wow oye la música está bien venga venga vamos vamos Toma, toma Oye, no está nada mal, ¿eh? Mira, tengo que hablar con... ¿Quién es? Con Zola, vale Vale, las dos cosas Ah, mira, un poco de ambas Lo mismo digo, no hay nada como un viaje de empresa con todos los gastos pagados Y más si el ocio no escasea Sí, me gusta disfrutar del viaje de empresa ¿Tendrás asunto que tratar con... ¿Ryuji Industries? Bien podría ser, ya que estamos en neón, pero no Infinity LTD Vaya, vamos a persuadir ¿Arriesgado? Ilústrame, te lo ruego Eh... Vaya, no tenemos... Infinity es... LTD es la versión barata de Rigen Industries Barato Es un adjetivo con el que jamás se debería asociar a Quantum Synergies Creía que nuestro equipo había investigado a Infinity a fondo Pero lo que comentas me desconcierta Pues ahí se te informa mejor Eh... El liderazgo de Infinity cambia constantemente Cierto, la estabilidad es una cualidad muy necesaria Esperamos que con nuestra hoja de ruta Drexler pueda imponer en Infinity la estabilidad necesaria Pero, bien pensado, no hay nada seguro Ha sido una conversación sorprendente Y más aún, viniendo de alguien como tú Vale, pues ha ido bien Visto lo visto, cabe citar el viejo dicho Nunca juzgues un libro por su portada Eso es cierto Dado que tengo mucho que replantearme Voy a tener que posponer lo que al ocio respecta en este viaje Pues nada, a trabajar Gracias por tu perspectiva Ok, influye Ya ha influido Y ahora tengo que buscar a Arthur Pues no sé si quedarme yo aquí Bailando ¿Has probado la aurora? No No te arrepentirás Ya no me gusta tomar esas cosas ¿Qué pasa? Oye, pues está bien la musiquilla Es lo que no me gusta Que te dejen así Vamos a hablar con este Vamos a hablar con el camarero A ver qué dice No eres de por aquí, ¿verdad? No Se nota, ¿verdad? Tanto si has venido a beber Como si estás aquí por la música Eso te dice mucho, ¿eh? Pero si lo que quieres es algo un poco más Es estimulante Tenemos un montón de aurora a la venta Hostia No consumo estupefacientes yo No, 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 no Las drogas son para las bandas callejeras y los yonkis La aurora está a otro nivel Ya, claro Me gusta llamarlo experiencia trascendente Exquisitamente elaborada Lo que pasa es que no cabe en el paquete Vaya Échale un ojo a la carta No te mentiré La aurora es un poco cara Pero afrontémoslo ¿De verdad vamos a ponerle un precio al placer? Eh, vale Aquí hay diferentes opciones ¿Qué me puedes contar sobre el administrador Bayu? Ben y yo somos muy amigos Vaya Él fue quien me dio trabajo aquí En el Astral Lounge Es un buen hombre Se preocupa mucho por los ciudadanos de neón Y se asegura de que todos tengan trabajo Y no les falte de nada Es un filántropo Bueno, a ver ¿Qué más hay por aquí para hablar? ¿Quién ha hecho la música de este sitio? Oye, que me gusta mucho Increíble Sí, está bien Esa es Boralus Diecinueve añitos Y ya ha creado algunos de los temas de música electrónica Más contundentes y evocadores que haya escuchado jamás No sé de dónde saca la inspiración Pero me juego lo que quieras A que toda esa aurora gratis que consigue Tiene algo que ver Eso es típico, eh Muchos compositores han usado alguna ayudita ¿Alguna recomendación del menú? Eso depende ¿Tienes hambre o sed? Eh, las dos cosas Pero bueno, por ahora eso es todo Claro Por supuesto Vale, ¿qué más hay por aquí? Eh, me interesa la compra de un ático Ok O he perdido la llave de la suite Necesito otra Esto Tiene pinta de Que Esto es comprarlo Y esto es conseguirlo gratis por toda la cara Vamos a probar aquí Faltaría más ¿A qué nombre está la suite? Vaya Anda, mira Esto es Esto es interesante Vale, pues tiene que ser Nina Hart De Infinity LTD ¿Qué cosas? Hablé con la señora Hart Hace un rato Para ultimar unos preparatorios Dado lo cual ¿Cómo puedo ayudarte? Eh Persuación Vamos a tener persuación Podemos intentar llegar a un acuerdo Eso tal vez dependa De lo que consideres razonable En vista de la situación Eh Son tres turnos, vale Seguro que algo podemos hacer Sí Eso espero Ok Me alegro de que estés empezando A ver el asunto Como lo veo yo No he aceptado nada aún Ah, vaya Solo me queda uno Eh, pues he fallado Vete a saber cuando recibirás otra oferta No creas que estoy en una situación desesperada Pero tienes razón Por los pelos Puesto que es tu primera vez Puedo reducir el precio de la llave de repuesto Vale, pues nada Pagaré mis créditos Por supuesto Aquí tienes tu llave Espero que sigas disfrutando de tu estancia En el Astral Lounge Tarjeta de fruta añadido Eh, pero Me gustaría saber una cosa Gracias por visitar el Astral Lounge Vale, o sea Aquí puedo comprar un ático Esto me está interesando Pero eso lo haremos después Disfruta del Lounge Un ático Puedo comprar Toma ya ¡Poma ya! ¡Vamos ahí! Entonces, ahora tengo la llave. Supongo que es... Bip Elevator. ¡Oh, qué pena! Me gustaba la música. Bueno, pues ya estamos aquí. Esto me... Me lo estoy pasando bien, ¿eh? A ver... ¿Esto qué es? ¿Dónde tengo que ir? Ah, este es Arthur. Sí. Lo sabía. Vamos a hablar con él. Tantos años. Ibayu no ha descuidado el mínimo detalle de este complejo. Ese tipo es un hacha llevando negocios. Ok, a ver... Parece todo un hombre de negocios. Vaya. Todo un cumplido viniendo de alguien que viste tan bien. Debes de tener un gusto excelente o buenos contactos. Tal vez ambas cosas. Ambas cosas. No trabajarás por casualidad en Infinity LTD, ¿no? Bueno, ya. Vamos a probar persuasión. Eno y odiaría que alguien lo pensara. Eso ha sonado a que tienes algo en su contra. Me encantaría saber qué. A ver, son tres turnos. Ese está verde. Sus libros son legítimos. Se están teniendo problemas. Está en una mitigación. A ver, la rentabilidad... Vamos a probar con este. Esa acusación es gravísima. Tendría que estar fundada en detalles confidenciales de sus operaciones. No obstante, coincide con algunas conclusiones que he sacado yo al investigar sus finanzas. ¿Te das cuenta? Ok. Vale, pues es esta, sí. Tienes buenas fuentes, ¿eh? Sí. Esa cifra cuadra con los datos confidenciales que he recibido. Es que leí doy el expediente. Interesante. Oye, me ha encantado conocerte y charlar contigo también. Pero creo que debería revisar mis datos antes de que dé comienzo la presentación. Pues nada, a trabajar. La próxima vez, a lo mejor los negocios los haré contigo. Muy bien. Ahora tengo que cambiar la presentación. Vale, pues esto pinta bien. Y firma con buena música. Hostia, se escucha aquí, parece, ¿verdad? Sí que tiene la música fuerte. Ah, mira, se puede ir por aquí. Hola. Con lo de la tábula desaparecida. Sí. Como si los de seguridad tuviésemos tiempo para buscarla. Otro día, otro turno. Ok. Con nada. Vamos al lío. Vamos por aquí a ver qué hay, ¿eh? He usado la llave de Nina. Perfecto. Y ya estamos. Vamos a cerrar la puerta. Vale, ya estamos aquí. Esta es la tábula. No hay nadie aquí, ¿verdad? Es que es pequeño esto. Vamos a cambiarlo. Vuelve con Imogen en la torre. Ya está. Yo quiero estar más tiempo por aquí. Eso no vale. Ahora tengo que volver. A ver dónde se bajaba. Ah, sí, por allá. Pero voy a hacer una cosa. Voy a bajar abajo y me hace que me voy a comprar una suite aquí, ¿eh? Me apetece comprarme una suite aquí. Y así, bajo aquí abajo y veo a los flipados estos. Este sitio es una locura. Pues sí. Uy, qué mala cara tiene este. Hola. Dime una cosa. ¿Te gustaría rejuntarte a una estrella famosa? Así es. El inimitable Mickey Caviar está en el mercado. Y parece que a tu nave le vendría bien a alguien que sepa cocinar. ¿Qué me dices? Uy, yo, Mickey Caviar. No sé quién eres. ¿Debería sonarme de algo? Oh, me partes el corazón. La gente de hoy en día. Soy crítico gastronómico. Vaya. Tenía una columna famosísima en el New Atlantean llamada Sabores del Espacio de Mickey Caviar. ¿Y un programa de televisión? ¿De pesadilla en la cocina o algo así? Bueno, para gustos los colores. Aún así, voy a dejar la columna. Vaya. Ok. Me ha ido bastante en mi tripulación, pero no necesito un cocinero. Vaya. Pues, bueno, no lo creo. Vaya, qué suerte. Supongo que seguiré ahogando mis penas. Sí, eso es lo mejor que puedes hacer. Bueno, pues, estoy pensando. No sé si comprarme el ático. Mira. Hay más gente ahí subida. ¿Pero esos que están disfrazados o qué es eso? Pues son estrés a estrés. ¡No! Vaya, vaya. Bueno, bueno, vamos a dejar de hacer el tonto ya y vamos a ver si hablamos con este. ¿Te apetece colocarte? Tengo lo que necesitas. Uy, qué pesados que son, eh. A ver, vamos a... Me interesa bastante comprar un ático. Excelente elección. La Sweet Sky ofrece un lujo y una sofisticación sin parangón en todos los sistemas colonizados. Y como vivirás en la misma torre del Astral Lounge, tendrás todos sus placeres y opulencia a un par de pisos de distancia. Bueno, es bastante caro. Háblame del ático. ¿Qué clase de comedia se ofrece? Por supuesto. La Sweet Sky presenta un diseño abierto con toda clase de lujos. Ya prefieras el cielo de la mañana o el atardecer de los rótulos de neón. Sus altos techos y grandes ventanas te proporcionarán una vista completa. Eh, pues vale, pues mira, ¿sabes qué? Mira, que la vida son dos días, hay que disfrutarla y tengo dinero y me la voy a comprar. Maravilloso. Aquí está la llave. El ascensor de la torre de comercio te llevará hasta tu nuevo hogar. Muy bien. Si hay algo que pueda hacer para mejorar tu experiencia, avísame. No, tranquilo, ya me la mejoro yo solo. Eh, vale, pues vamos a establecer la... La misión esa, ¿verdad? O ya está establecida, a ver. Esa es donde está en actividades, ¿verdad? Vamos a la suite. Oye, y después seguimos con la misión. Espero volverte a ver. Sí, y tanto. Voy a venir mucho por aquí. Me gusta la música. ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos! Oye, tú tienes estilo, ¿eh? Y tanto que tienes estilo. Ah, hay gente por aquí. Voy a mirar por aquí. No te preocupes, que todo irá bien. ¿Es que sí? ¿Y tú quién eres? Está ocupada. ¡Anda, está ni en ajar! Están ocupados. ¿Cómo quieres que descanse si estoy hecha un manojo de nervios? ¡Oh, qué frustración! Si es que me tendría que haber apuntado al curso de control del estrés. Madre mía. Pues es importante ese curso, ¿eh? Adoro a la par que detesto las reuniones de empresa en el Astral Lounge. Vaya. A mí me encantan. ¿Vaya? A cargo de la empresa, encantada. Pero barra libre al borde de un ataque de nervios. No es tan fácil cuando te juegas el puesto y la empresa entera en una presentación. Vaya. Beber ayuda a calmar los nervios. Un sueño observador sería más eficaz. Si la empresa carga con lo gasto, deberías tirar la casa por la ventana. Sí, este va. Venga, disfruta la vida. No sabes lo tentador que suena eso. Ha pasado mucho tiempo desde mis últimas vacaciones. Sí, ¿verdad? Pero no te pases. Tómate una copa. Pásatelo bien. Ya te preocuparás de la presentación mañana. Es verdad. Preocuparse no sirve de nada. Tanta ansiedad me sobra ahora mismo. Además, solo tengo que repetir lo que ponga en las diapos y listo. Será cosa de encantar. Venga, va. Lánzate. Gracias por el consejo. Ya me encuentro mejor. ¿Ha visto? No sé si estoy haciendo bien, pero... A ver este. Venga, va. Ves a bailar. Venga, baila. Venga, vais a tomar un poco de aurora, ¿va? A ver este qué tiene que decir. Venga, va. Vamos. Va. Parece que hay mucho más. Bueno, vamos a ver nuestro ático. A ver qué... A ver cómo es. Para lo que ha costado. Vamos, vamos. Venga, la casa por la ventana. Oye, yo aquí voy a venir más peces, ¿eh? Y tanto. A ver dónde se va. Ah, mira, por aquí. Vamos al ático. A la suite Sky. Ya estamos en la suite Sky. ¿Esta es mi suite? Oh, wow. Y allí eso parece que hay una ventana, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Neón. Esto parece que sea el balcón. ¿Y esto no se puede abrir? ¿Qué es esto? Un poco sosa. Esto hay que decorarlo. ¿Este es el baño? A ver. ¿No se puede abrir la puerta al baño? No. ¿Y cómo decoro yo esto? A ver, aquí será, ¿verdad? A ver, decorar. Eh, vale. Mesa de trabajo industrial. Ah, mira, aquí al amigo. Artesanía, mobiliario. Madre de Dios. Varios panel de emisiones. Me encanta. A ver, ¿por dónde empiezo yo aquí? Voy a poner una silla, ¿verdad? Yo qué sé. Me tendría que poner una cama también. ¿Dónde está aquí? Inmobiliario, decoración, caja de almacenamiento. Amigo. Voy, voy a coger una caja de almacenamiento. ¿Qué pasa? No se puede. Imposible colocar objetos arrapados con el jugador. Ah. Ah, tienes que... Puedes colocarlo tú donde quieras. Amigo. Pues entonces vamos a ver otra cosa. Panel de emisiones. ¿Y dónde te deja ponerlo esto? ¿Esto? ¿Esto qué te lo pone así de cualquier manera? No lo centra bien. Esto lo podemos poner aquí, ¿verdad? ¿Y cómo lo giro? Ah, vale. Se gira así. Así lo pongo para acá pegado. Ah, sí. Tiene un poco para la izquierda. Ahí. Vale, voy a hacer una cosa. Cuando la tenga toda hecha, pues seguimos. Porque si no esto va a ser... va a durar mucho. Venga, hasta luego. Bueno, pues ya he decorado mi ático. Y no está nada mal. Bueno, a ver. Aquí está toda la zona de investigación. Lo he puesto aquí toda la zona de investigación. No queda mal. Todavía falta poner muchas cosas. Y que sé. Cosas decorativas. Aquí tengo la cama para poder... Voy a estrenarla. A ver. Anda, mira ya. Ojalá todos nuestros momentos durasen para siempre. Pues sí. Pero nada dura para siempre. Aquí tengo consola de navegación. Muy bien. Me encanta. Aquí ya puedo viajar directamente a donde quiera. No hace falta que te agaches. Haría falta otra cama para ti, ¿verdad, Sara? Bueno, se puede mover todo. Se puede mover en cualquier momento. Puedo escoger y moverlo. Bueno, aquí he puesto un rinconcito. A ver si Sara se sienta conmigo. Vamos a poder sentarnos aquí. Ahora sí. Ahora me puedo sentar. Pues no está nada mal. Mira, aquí he puesto una vitrina. Te puedes mover, Sara. ¿Puedes mirar mi ático? Que está... Bueno, me ha costado mi dinero. Aquí está el panel de misiones. Vamos a ver qué misiones hay. Ahí... Fantasma. Eliminación. Fantasma. Flota que me sigue en Narion. Ok. Pues... Voy a cogerla ya. Y así cogida está. Muy bien. Mira, aquí he puesto una cafetera. Bueno, como he dicho, falta todavía poner... Voy a colgar el planeta del sistema de Narion. Vale. Pues nada, vamos a acabar la misión. Ya tenemos nuestro ático. Me ha encantado. También he puesto aquí macetas y todo colgadas. Pues nada, voy a... Porque yo pensaba que iba a participar también en la... A ver. Aquí en facciones, sembrado en discos. Vuelve con Imogen a la torre. Vale. Yo pensaba que iba también a estar ahí en la... En la presentación y ver cómo funciona todo. Pues parece que no. Pues nada, voy a ver a Eugene y... Enseguida estoy con vosotros. Hasta ahora... Bueno, pues ya hemos llegado. Y vamos a ver cómo finaliza la misión. A ver, Eugene. Justo a ti te quería llover. Vaya. Tampoco ha sido para tanto, ¿eh? No. Ha sido más fácil lo que pensaba. A ver. Solic... ¿Eh? Socializar no es lo mío, en serio. Como pan comido. Tienes talento. Y no lo digo porque te haya contratado yo. Vaya. Con tanta lucecita y distracción, hay quien se agobia en el astral lounge. Pues yo me lo he pasado bien. Si eso añadimos el manipular a personas que podrían equipararse a jefes de tus jefes. La mayoría de agentes junior se vendrían abajo. Yo no. En general, no está mal para ser tu primer encargo importante. Hasta te has ganado un extra que Linden ha abonado de muy buena gana. Ha visto. Eso es algo excepcionalmente amable, Imogen. Aprocesar bien los créditos. ¿Quién es Linden? No me digas que ya te has olvidado. Gurú de las finanzas. Brillante con los números. Ah, vale, sí. Si alguna vez necesitas una opinión sincera sobre lo que sea, pregúntale. Le pierde la sinceridad y tiende a dar su opinión aunque no se la hayas pedido. Muy bien. Vale, gracias por el bonus. Te lo mereces. Sigue dejándome en buen lugar y te llenarás los bolsillos todavía más. Sí, porque... Pero en Ryujin no hay descanso que valga. Vaya. Tenemos tareas pendientes para el rato. Y la lista va en aumento. Así que espero que te queden fuerzas. Agradecerás la siguiente tarea si estás hasta el gorro de la cháchara. Madre mía. 284 de experiencia. No está nada mal. Pero me gusta socializar con gente. Vale. A ver qué viene ahora en la agencia. Tu siguiente encargo trata de recordarle a un competidor su lugar en la cadena alimentaria corporativa. Vaya. Algunos lo llaman represalias. Sí, lo tenemos que cargar. Pero quien bien te quiere, te hará llorar. Eso es cierto. Dame los detalles si quieres. La opinión pública es la vida o la muerte de muchas corporaciones. Los productos de confianza suponen una buena reputación. Lo que supone beneficios. Y eso es para lo que todos estamos en esto. Tu tarea consiste en colocar un dispositivo ARC. Con el ARC podremos incriminar a nuestro competidor en una negligencia grave y hacerle caer en desgracia. Muy bien. La competencia lo va a pagar. La negligencia grave puede ser peligrosa. ¿Qué es un dispositivo ARC? ARC son las siglas de Asaltar, Reprogramar, Corromper. Es una herramienta versátil. El ARC localiza el cableado y manipula la información que pasa de un lado a otro. Según la situación, está diseñado para hacer todo tipo de cosas, pero todas tratan de provocar un fallo. Muy bien. Se supone que es una broma, ¿no? Haré lo que me ordenes. Bien. Solo tienes que colocar el ARC en el panel de servicio del objetivo. Nosotros nos encargamos del resto. Haz todo lo posible para que no te vean. La clave es que parezca un fallo. Y buena suerte. Sigue así y pronto estarás en mi puesto. Me lo has quitado de la boca porque es lo que quiero hacer. Muy bien. Pues nada, pues gente, aquí lo dejamos. Os repito, rectificar es de sabios esta aventura. Pues nada, ya sabes, esta aventura puede resultar, pues eso, hay dos versiones, o tediosa o maravillosa. A veces hay cosas que tienen dos caras de la moneda, o sea, y yo creo que este es el caso más claro. Pues nada, como digo siempre, cuidaros, ser felices, ir por la sombra y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 .